La extraña muerte de varios animales tiene en vilo a una comunidad en El Salvador. Como nos cuenta Ernesto Rivas, nuestras cámaras lograron registrar la terrible mordida que sufrió una ternerita que unido a las descripciones del extraño agresor hacen creer, y dicen mucho, que el chupacabras ha regresado. Mire la historia. Llegó de repente, como una pesadilla, matando ganado y sembrando el miedo, este caserío fronterizo con Guatemala. Aquí en el rancho una vez yo vi un animal parecido con un murciélago grande y gato, pero tengo unos brincos como de aquí, que el palo. Roberto no sale de su asombro al describir la bestia que atacó a su ternera. Está bien extraño porque yo jamás en mi vida ha visto algo como esto. Lo que le extraña es la mordida, grande, certera y sin sangre. Puede que haya sido el famoso chupacabra, como dicen aquí. Por eso estas mujeres ya no la van tranquilas, porque el ganado llega al río a saciar la sed, y el extraño ser podría atacar. Como cuando andan molestando, molesta ese animal, de veramente, y como cuando hay donde comer algo, pues, aprovecha el animal también. Supuestamente dicen que es una llama de un perro. Tal y como ocurrió en el año 1995 en Puerto Rico, cuando surgió el fenómeno llamado chupacabras. La gente lo describe como algo fuera de este mundo. Es como una persona que es ella, que tenga ayuda con el demonio, y se muere, y la pena que impacta, ¿verdad? Las redes sociales han difundido imágenes como estas. Para muchos, son exageradas. Pero para Adrián Sumosa, son reales. Ahí se prendía y se chupaba la sangre. Y otros por allá, quedaban. Eran como bichitos. Pero eso volado como que era tornillo, sí, rápido. Adrián cuida este rancho, y no duda ni un momento en decir que vio al mismísimo chupacabras. Sin embargo, su relato fue puesto en tela de juicio. Dicen que es una clase de perros que comen los animales tiernos. Pero no es chupacabra. Pero no, dicen que no, no es chupacabra. Eso no es cierto. A pesar de todo, la existencia de este ser desconocido sigue siendo un mito. Una leyenda que muchos le dan vida con fantásticos relatos, que otros simplemente no creen. Hombre, si quieras, hombre, unos chuchos que andan matando. De verdad, no cree usted en su hueá. No hay nada. Irene Majano no solo lo desmiente. Él está seguro que son unos perros víctul los que están atacando al ganado. Pero, por si acaso, nunca deja su machete. No hay chupacabra, mentira. Lo que no se puede negar es que los animales mueren desangrados, presentando orificios en la garganta. Sin que hasta hoy exista una explicación científica. Situación que hace volar la imaginación. Dicen que es como un perro. Pero el cuerpo es como uno de humanos. Y las orejitas son chiquitas. Cuando lo miran, el animal vuela. Ese es lo extraño que dice la gente. No, es mentira eso. El chupacabra no creo que exista. Ha de ser algún otro animal que anda molestando. Una mascota extraterrestre o un experimento fuera de control son las hipótesis más nuevas en torno al chupacabras. Historias que seguirán surgiendo hasta saber la verdad. De tanto los que creen como los que no creen, están de acuerdo en que algo extraño está pasando. Bueno, los vecinos se están montando guardia por las noches. Intentan inventar una trampa secreta para capturar a este extraño ser que, como saben y pudieron observar, les ha robado la tranquilidad. ¡Gracias!